Avanza en los cuartos de final de la Copa Águila. Avanza en los cuartos de final de la Copa Águila. Andrés y Atlético Nacional tiene una cita más con una eliminación directa y una vez más ante el Junior de Barranquilla, un duelo que se ha vuelto bastante parejo y bastante recurrente en torneos nacionales. El técnico encargado, Hernán Darío de la Río Herrera, dice que tendrá lo mejor de su nómina para este juego en el Atanasio Girardot. Omar Duarte prefiere compartir la zona de ataque con Dayro Moreno y no competir por un puesto como único centro delantero de Atlético Nacional. Lo hablamos también en las charlas, que el fútbol hay que vivirlo con alegría y bueno, así se planteó en Pasto. Nos sentimos muy bien en el frente de ataque, hablé con Dayro y en los movimientos, porque somos los dos nueves y bueno, tratar de movernos de la mejor manera, la movilidad siempre va a ser importante para un delantero. El cuadro verde enfrentará a Junior hoy por cuartos de final de la Copa Águila. Para este partido, el técnico Hernán Darío Herrera le quiere dar prioridad a cuidar su arco, por lo que la principal solicitud que le hizo a sus delanteros es aprovechar cada opción de gol que se genere. El profe solamente nos pide que estemos atentos, porque como Junior de pronto nos puede dar ventaja y hay que aprovecharla. Omar es consciente de que no llegó en el mejor momento del club, pero asume la situación como un reto y sabe que la mejor manera de superarlo es cuando el equipo juega en casa. Lo de nosotros es jugar bien y demostrarle a la hinchada y a nosotros mismos que podemos sacar esto adelante. El partido está programado para las 7 y 45 de la noche con arbitraje de Gustavo Murillo.